¡Maestros! Báilete cumbia que la cura te rotura Juevete mi negra que no te cante la cura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia que juega tu cadera ¡Vamos a pasar! ¡Báilé como Juana la Cubana! El ritmo que te siente es sabroso como jugo de mantana ¡Báilé como Juana la Cubana! Un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas ¡Báilé como Juana la Cubana! Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana ¡Báilé como Juana la Cubana! Quiero bailar a Juana, me quedo hasta la tele de la mañana ¡Báilé como Juana la Cubana! ¡Báilé! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esta morena cubana Los más de las azules Báilé esta cumbia que la pura es la rosura Juevete mi negra que no te cante la cura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia que juega tu cadera ¡Báilé como Juana la Cubana! ¡Báilé como Juana la Cubana! Quiero bailar a Juana, me quedo hasta la tele de la mañana ¡Báilé como Juana la Cubana! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de bailar!